Hola niños y niñas, yo soy Chloe, la azafata virtual del Mateo Hernández. Cuando estudiéis aquí vais a tener muchas cosas buenas. Ahora estamos en el aula de música. Aquí aprenderéis a tocar instrumentos y a escuchar la música para disfrutar muchísimo. Bueno, y ahora os dejo con Carlos, el profesor, que os va a explicar más cosas. Gracias.